Argentina. Argentina, está ubicada en el cono sur de Sudamérica, entre los paralelos 22 y 55 latitud sur. Tiene una superficie de 2.766.889 kilómetros cuadrados y 40 millones de habitantes. Presenta una amplia variedad de climas y regiones. La agricultura se desarrolla principalmente en la región conocida como Pampa Húmeda, que es una llanura con suaves ondulaciones de 600.000 kilómetros cuadrados, equivalente a dos veces la superficie de Italia y que está enmarcada entre los paralelos 30 y 40 de latitud sur. El clima de la Pampa Húmeda es templado húmedo, con temperaturas extremas de 30 a 35 grados centígrados en verano y 0 a 2 grados centígrados bajo cero en invierno, siendo las temperaturas medias en otoño y primavera de alrededor de 22 grados centígrados. Tiene cuatro estaciones bien marcadas, con lluvias preponderantes en verano o otoño, que oscilan entre 700 y 900 milímetros anuales. En Argentina se cultivan 30 millones de hectáreas y la frontera agrícola continúa en expansión. Se producen anualmente 53 millones de toneladas métricas de soja, 23 millones de toneladas métricas de maíz, 15 millones de toneladas métricas de trigo, 2 millones de toneladas métricas de girasol y 5 millones de toneladas métricas de otros cultivos secundarios como el sorgo y el arroz, lo que hace un total de 98 millones de toneladas métricas por año. Se destaca para la implantación de los cultivos el sistema de siembra directa, que no requiere roturación de los suelos, lo cual favorece la conservación de la estructura y la humedad de los mismos. Está permitido el uso de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificado y glifosato como herbicida total, sistemas que permitieron la gran revolución y expansión agrícola desde los años 90 hasta la fecha. Los sistemas de recolección de cultivos son los tradicionales y la conservación se realiza en grandes plantas concentradoras y también en los llamados silos bolsas, muy utilizados por los productores individuales. El 95% de la soja se exporta como harina y aceite de soja. La Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja y el segundo exportador mundial de aceite de soja. La producción total de leche del año 2010 fue de 10.300 millones de litros. Existen 2 millones de vacas lecheras con predominio de la raza Holstein, algo de raza Jersey, y también rodeos con cruzas de raza Holstein y Jersey. El 25% de las vacas están en control lechero oficial en la entidad de criadores de Holando Argentino, Hacha. Las principales provincias productoras de leche son Córdoba, 36%, Santa Fe, 32%, Buenos Aires, 24%, Entre Ríos, 4%, La Pampa, 2%, y el resto, 2%. Somos un total de 10.500 productores y 900 industrias que procesan la leche cruda, siendo 10 grandes industrias que procesan el 65%, quedando el 35% en manos de las pequeñas y medianas empresas. El consumo interno de productos lácteos es de 200 litros habitante por año, lo cual totaliza 8.000 millones de litros que se comercializan en el mercado interno. El resto de lo producido se comercializa en los mercados externos, mayoritariamente en forma de leche en polvo entera y descremada. El clima, con sus temperaturas bastante benéficas, permite la permanencia de los animales durante todo el año en pastoreo directo y la utilización de las alfalfas como recurso de importancia en la dieta, que se complementa con el uso de verdeos invernales, concentrados balanceados, grano de maíz molido, semilla de algodón y forrajes conservados en forma de silos bolsas, puente y de otro tipo. Solamente el 1% de las vacas totales se ordeñan en condiciones de estabulación. La crianza de las hembras de reposición es artificial, al aire libre en estacas o en jaulas hasta los 60 días. Luego hay diversas alternativas hasta los 14 meses, desde el pastoreo directo sobre pasturas de alfalfa con suplementación, hasta el sistema confinamiento con alimentación balanceada. El porcentaje de reposición es del orden del 25 al 35%, según los sistemas de producción implementados. El promedio de litros por lactancia es de 5.500 litros año por vaca en ordeño. Los costos de producción y el precio de equilibrio en relación con la competitividad con otras actividades agrícolas son elaborados anualmente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Se tiene en cuenta la diversidad de sistemas de producción que existen en cada provincia y regiones. Los costos elaborados por INTA contempla el corto, el mediano y el largo plazo. El costo de producción de corto plazo, CPCP, incluye los gastos directos, los gastos indirectos o de estructura y las amortizaciones directas. El costo de producción de mediano plazo, CPMP, incluye el costo de producción de corto plazo, más las amortizaciones no consideradas en este último. El costo de producción de largo plazo, CPLP, agrega a los dos costos anteriores la renta de la tierra, 4, 5% o alquiler, el interés del capital fundiario, tasa pasiva del Banco Nación Argentina, el interés a los bienes de explotación fijo, hacienda y maquinarias y circulante, la retribución al gerenciamiento de la empresa. Con esta metodología de costos de producción, agregándole a cada variable de su composición los precios de mercado y comparando con distintos niveles de productividad por hectárea año, podemos elaborar un cuadro comparativo promedio de los costos de producción en la Argentina al mes de julio del 2011. Así vemos que a un precio de 1 peso con 50 centavos litro de leche, el costo del corto plazo con una productividad baja de 4.500 litros de leche hectárea año es de 1 peso con 52 centavos litro, con una productividad media de 7.300 litros hectárea año, es de 1 peso con 27 centavos litro, y con una productividad alta de 10.600 litros hectárea año, es de 1 peso con 19 centavos litro. El costo mediano plazo con una productividad baja, es de 1 peso con 62 centavos litro, con una productividad media, es de 1 peso con 35 centavos litro, y con una productividad alta, es de 1 peso con 26 centavos litro. El costo de largo plazo con una productividad baja, es de 1 peso con 88 centavos litro, con una productividad media, es de 1 peso con 51 centavos litro, y con una productividad alta, es de 1 peso con 39 centavos litro. Y el punto de equilibrio con una productividad baja, es de 1 peso con 85 centavos litro, con una productividad media, es de 1 peso con 57 centavos litro, y con una productividad alta es de un peso con 46. Particularidades argentinas. Nuestro país presenta ciertas particularidades que inciden notablemente en el desarrollo del negocio lechero. Primero, uso y tenencia de la tierra. La producción de leche compite por el uso de la tierra con la producción de soja, maíz y otros cultivos. El 42% de la leche cruda se produce sobre campos alquilados. El alquiler representa el 18% del precio de equilibrio. Los precios de los alquileres se negocian anualmente en valor de toneladas métricas de soja por hectárea. Segundo, mano de obra. Es contratada. El salario promedio país por persona ocupada es de 9.000 dólares por año. Representa el 12% del precio de equilibrio. Tercero, alimentación. Pastoreo directo todo el año sobre pasturas de alfalfa. Suplementación con concentrados en sala de ordeño. Suplementación con forrajes conservados. Representa el 40% del precio de equilibrio. La producción de leche cruda es libre. No existe ningún sistema de control de oferta, por lo tanto nuestra lechería presenta ciclos de escasez y sobre oferta del mercado interno en relación con el comportamiento de los mercados, los costos de producción, el clima y los precios. La fluctuación de los precios pagados al productor tiene relación con el comportamiento del mercado interno, ya que los excedentes de producción no consumidos por los argentinos se exportan a diferentes países. Por lo tanto la fijación del precio tiene también relación con el comportamiento de los precios internacionales de la leche en polvo, entera y descremada. Son las procesadoras de productos las que fijan el precio y los productores no tienen todavía ninguna posibilidad de participar en la discusión del mismo. La fijación del precio es entonces unilateral por parte de las procesadoras. La tendencia de la apropiación de la renta en la cadena láctea es poco para los productores, bastante para las procesadoras y bastante más para las cadenas comerciales. Tendencia de la actividad lechera en los próximos años. Las proyecciones para la economía de nuestro país para el próximo trienio es de un crecimiento global del orden del 6 al 7% anual. Las perspectivas para el negocio lechero tendrían un encuadre similar con un crecimiento mínimo del 3% y un máximo del 6%, o sea, entre 300.000 y 600.000 litros anuales. El precio promedio, desde julio de 2010 a junio de 2011, fue de 1,43 litros de leche cruda, según lo informado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El precio de 2012 y 2013 no se puede predecir y va a fluctuar de acuerdo al comportamiento del consumo interno y el valor de la leche en polvo de exportación. Las organizaciones de los productores de leche. Existen en nuestro país distintas formas organizativas. Las podemos dividir en dos grandes grupos. Organizaciones comerciales de productores de leche, conocidas como organizaciones específicas. Cámaras de productores de leche de Córdoba, Mesa de productores de leche de Santa Fe, Cámara de productores de Buenos Aires, Cámara de productores de leche de Endra Ríos, Cámara de productores de leche de La Pampa, Cámara de productores de leche de Santiago del Estero, Asociación de productores de leche. Organizaciones multipropósitos de productores agropecuarios, que incluyen productos de leche. Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, Coninagro, Cooperativas. Los productores de leche argentinos, a través de las cámaras de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero, agradecen la presencia de todos los colegas referentes de los países extranjeros que concurrieron al Congreso Internacional realizado en nuestro país y desean enviar a sus pares de todo el mundo el más cálido de los saludos. Los invitan a visitar a la Argentina y a sus explotaciones lecheras y se ponen a disposición para el intercambio de experiencias relacionadas con el negocio lechero. Nuestro objetivo principal es continuar produciendo en forma digna un vital alimento como la leche para la salud de nuestras familias y nuestros hijos. Nuestros, las cámaras de productores de leche de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero de la República Argentina, agradecen la presencia de todos los colegas extranjeros y argentinos que participan en el Congreso Internacional de Productores de Leche, CIPLE. Nuestro objetivo principal es el primer alimento de la Ciudad de la República Argentina, agradecen la presencia de los colegas extranjeros y argentinos que participan en el Congreso Internacional de la República Argentina. Nuestro objetivo principal es el primer alimento de los colegas extranjeros y argentinos que participan en el Congreso Internacional de la República Argentina.